El gobierno de Ecuador anunció el miércoles el retiro de 150 cuerpos que yacían en viviendas de la ciudad de Guayaquil, al suroeste del país. Tras el caos y la indignación desatados por las imágenes difundidas en redes sociales de cuerpos abandonados en las calles, el gobierno desplegó una fuerza conjunta de militares y policías. La verdad es que fue algo curioso, yo no sabía para qué era, pero hoy preguntando me dijeron que eso es para meter los cadáveres, todo lo que hay en el hospital y creo que también están trayendo de otros lugares porque está copado, dice el hospital del Guasmo. El gobierno reconoció las fallas en el sistema mortuorio de Guayaquil, que hicieron que el servicio forense y las funerarias no atendieran rápidamente los casos de fallecidos en las viviendas en medio del toque de queda de 15 horas diarias que rige en el país por la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, las autoridades no detallaron cuántas víctimas de COVID-19 hay entre los 150 fallecidos. Eso va a causar bastante infección para todo el pueblo y va a ser peor perjudicial para nosotros, los que vivimos aquí. La mayoría tenemos casa de caña y el aire entra hasta por los techos. ¿Qué va a hacer? Eso no es algo seguro porque es algo inseguro. La provincia de Guayas y su capital, Guayaquil, son las más castigadas por la pandemia en Ecuador, que deja más de 2.700 contagiados y un centenar de 100 fallecidos en todo el país. El 70% de los infectados se concentra en esa región. El 70% de los suelos que salvó la permanencia... El 70% de los suelos que están tratando de libertad o afueren los niños,